Perfecto, lo siguiente que vamos a hacer entonces es crear una carpeta que se llama controladores. En esta carpeta vamos a estar creando los controladores que se encargan de manejar las llamadas que ocurren a nuestra aplicación y de interactuar también con los modelos. Ya van a ver cómo. Controladores. Perfecto. Dentro de controladores vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un archivo que se llama usuario.js y este es el controlador que corresponde a la lógica de nuestros usuarios. En este controlador necesitamos importar dos cosas, ¿ok? Necesitamos primero que nada importar Passport y en segundo módulo que vamos a importar también es nuestro modelo usuario que lo vamos a estar utilizando también para nuestras rutas. Perfecto. Tenemos que salirnos de la carpeta en la que estamos, luego modelos, luego usuario. Vamos a comenzar creando una ruta que es la que se va a encargar de crear nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces fíjense que se va a llamar PostSignUp. Porque es cuando un usuario se va a registrar la aplicación por primera vez. Recibimos tres cosas. Recibimos un request, un response y un next. ¿Ok? Y abrimos el cuerpo de nuestra función. Lo que vamos a hacer primero que nada entonces es crear un nuevo usuario. ¿Ok? Fíjense que llamamos entonces a nuestro modelo y le pasamos un objeto con la información que necesitamos. ¿Qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el email. ¿De dónde viene el email? Pues viene el request. ¿En dónde? En el body. Porque esto fue un form que el usuario le dio click, le dio enviar y nos envía la información a nuestra aplicación. Entonces request.body.email. Lo segundo que vamos a mandar es el nombre. Si se acuerdan también tenemos el nombre. Y por último lugar la contraseña. ¿Ok? Son los tres requisitos que tenemos en este momento para nuestros usuarios. Luego vamos entonces a revisar si existe un usuario con el email que nos están enviando. ¿Por qué? Porque solo podemos tener un usuario por email en nuestra aplicación. Es único. Entonces le decimos que busque a los usuarios que tengan el email que nos llegue en el body. Y en segundo lugar le pasamos nuestra función anónima y usuario existente. Porque esto simboliza que este usuario existe. Entonces verificamos si este usuario existe. Este que nos devolvieron. En caso de que exista pues vamos a retornar un mensaje de código 400 porque hubo un error en vista de que el usuario es email ya está registrado. Y mandamos ese mensaje ya ese email está registrado. Listo. Ahora si podemos entonces guardar nuestro usuario porque hemos garantizado que no existe email. Entonces llamamos al nuestro usuario y le decimos al método save. Y le pasamos nuestra función anónima que Mongoose nos vaya a invocar cuando termine de guardarlo. Entonces si ocurrió un error, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es pasárselo a nuestro middleware next. ¿Ok? Y en caso de que no haya ningún error entonces vamos a hacer login inmediatamente. Creamos el usuario y inmediatamente le hacemos login. Para esto entonces invocamos el método login que se encuentra en el request. Esto Mongoose se encargó de agregar este método. ¿Y qué le tenemos que enviar? Pues le tenemos que enviar ese usuario que hemos creado. ¿Ok? Entonces le mandamos nuestro nuevo usuario. Y como segundo lugar de nuevo le mandamos una función anónima a la cual recibe un error. ¿Ok? En caso de que haya un error pues le mandamos en nuestro middleware otra vez el error. Y en caso de que no pues el login fue exitoso. Por lo que enviamos un mensaje de éxito. ¿Ok? Entonces mandamos un mensaje de usuario. Le mandamos un mensaje de usuario creado exitosamente. Listo.